Feliz tarde, Clave. Mañana nos vemos, 2.42. El presidente de Bavaria, el sudafricano Grant Harris, se le midió el desafío de ser tendero por un día. En la tienda de Fontibon, en el occidente de Bogotá, Harris llegó con una idea en su mente. Soy capaz de aristar los productos, manejar las vueltas, despachar en una tienda llena y buscar, como siempre, dejar contentos a los clientes. Veamos cómo le fue a este prestigioso dirigente empresarial. Muy a las 9 de la mañana, el presidente de Bavaria, Grant Harris, llegó a esta tienda Mercapín de Fontibon con su deseo de ser tendero por un día, en reemplazo de don Antonio Moreno, quien la maneja desde hace 3 años. Hola, Antonio. Señor, buen día, ¿cómo le va? Su primer paso fue aprender cómo se maneja el negocio. ¿En frutas o...? Sí, no. De frutas, por ejemplo, todos tienen alta rotación, todos. Como buen tendero, debió defenderse para atender a varios clientes a la vez. ¿Eh? ¿Carne? ¿Cuánto alguien? ¿Dónde es el carne? ¿Aquí? Muchos clientes. Parte fundamental, estar pendiente de la caja registradora. ¿Cuánto es? 4 mil... ¿Cuál? 4 mil quinientos. Igual, no, de... En su rato libre debió alistar las arvejas, como a la clientela le gustan. Pero también tuvo tiempo para socializar con los vecinos. Se llama Alejandro. ¿Alejandro? ¿Cómo estás? Bien, bien. Al final de cuentas, este empresario hizo su balance. La experiencia es muy buena. Es muy fácil, es mucho cliente, es muy importante para buenos servicios. Para don Antonio fue gratificante esta visita. Porque así mismo ellos conocen cómo vive uno en los niveles bajos. Harris dijo que por experiencias como esta es que mantienen programas como 4E de Bavaria, que busca capacitar mejor a los tenderos como don Antonio. Fortalecer la sostenibilidad de su negocio y identificar líderes sociales. La intención de Bavaria es precisamente ayudar a por lo menos 90 mil tenderos colombianos para que cada vez sus negocios sean más prósperos. Por ejemplo, todos tienen alta rotación.